Vamos, por abajo ¡Qué mierda! ¡Vamos, ayúdalo! ¡Están encima! Mientras no vengan tan juntos, no hay problema No puedo partir ¡J.D. tiene más por la izquierda! ¡Vean tres! ¡Venme, se va a otro lado! ¡Tengo otro! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¿Y ven por qué es bueno estar un lanter? Ese es el último Bien, entonces vamos Estas cosas me alteran mucho Estas cosas me alteran mucho Lo que ahí se escuchó No me jodan Vamos a tocar la batería ¿Qué rayos hacen pistolas, armas en un...? ¿Cómo se llama? En una fiesta o algo así, no sé Es muy raro Dale, vamos Ah, cara Martos Maldita sanguijuelas Ya se envía una descarga ¡Cuidado! ¡Regresó! ¡Acabamos con él! ¡Acabamos con él! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, dear! James, James, ¿me copias? Recibido, papá, fuerte y claro ¡Atención! ¡Ese rebaño es de sanguijuelas! Sí, lo sabemos Entorpecen nuestras comunicaciones Pero Bird envió un escuadrón A despejar las torres de radio ¡Estamos en el teatro! ¿Están cerca? ¡Calla abajo! ¡Vamos hacia ti! Enforcer, dice Puro Enforcer me dieron nada más Putanitos Están acabando las balas ¡Vámonos! Vamos a ganar ¡Ah, mira! Por acá Aquí debería haber algo ¡Uy! No, creo que me guardaré todavía el otro Esta es buena, pero solamente tengo cuatro Así que no es la gran cosa ¡Vámonos! ¡Señoritas! ¿Cuánto llevamos? ¡Diez todavía! ¡Vale! ¡Diez! ¡No puedo tener más, mi hijo! ¡Diez! 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 ¡Nos vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mierda, mierda! ¡Ahora, Control! ¡Suéltelos! ¡Creo que el Andy les ha visto sobre el rebaño! ¡Gracias, junior! ¡Mierda! ¡Bueno, ayudémosles a despejar la calle! ¡Sargento, ayudaremos para que retrocedan! ¡Se lo agradezco, señor! ¡Divis, rápido, despejen la calle! ¡Aberlativo, teniente! ¡Diez! ¡Diez! ¿Qué hay acá? Nada Bien Si no lo hay tampoco es como que lo vamos a buscar, ¿no? ¿Qué es esto? La embarca Vaso de esa arma Ya, de serio Basura ¿Hay uno acá? No creo, ¿no? A ver ¡Mierda! ¡Rabaño, rabaño! Acábelo antes de que conviertan los robots Una de destellos ¡James! ¡Aquí! ¡Maldición! ¡Tiene a uno! ¡Sigan disparando! ¡No puedo hacer nada! ¡Maldita sea! Todo está en nuestra contra, viejo ¡Me llevaré eso! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Carajo! ¡Ah, chupi la cosa! Dale, bien Bien, gente Vamos a entrar al teatro Y cargamos esto Ahí está Marcos Kidd A ver A ver qué escena Nos van a mostrar ¿Qué era hora de que aparecieron? ¡De él! ¡El sargento cayó! Busca un civil Les dice Oye, Jack Oye, Jack ¿Sabes que se llamaba ese actor Jace Stratton? Esto fue una obra que representan aquí, ¿no? No te preocupes Que Jace sabe cuidarse solo Jack, tráemelo Gracias, Jack Tenemos 11 Nos faltan 5 Va a ver un lagacito Bonito Bonito chiquito Un cabecita Ah, mira Sí se puede tomar Un encendedor Jack No hay nadie aquí Revisemos el escenario No hay nadie aquí Pero sí hay granadas Tengo todavía Así que El escenario Y esta puerta Toc, toc Solo un dolor de cabeza Los abdujeron No abrir la cortina No es una buena idea ¿Un Divi? Madre guión de la obra Vamos a bajar la palanca De acuerdo Probemos con esta Oigan Tenemos un problema ¿Un TR1 corrupto? No puede ser bueno Miren detrás Los evacuados Están muertos Tratemos De salir de aquí En silencio ¡La maldición! ¡Mate esa cosa! Vale Quizás no se mueva Todo está ahí ¡Maldita sea! ¡Ahí viene! Yo he estado con las músicas ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Mucho más! ¡Están en el balcón! ¡Jack, de sellos! ¡Ajetivo abatido! ¡Fuera, compadre! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya vámonos de aquí! ¡Busquemos a los demás! ¡Uy! ¡Creo que podremos salir sin problema! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aaah! 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 ¡Estúpido, Divi! ¡Infectado! ¡Bird! ¡Los evacuados del teatro no lo lograron! ¡Pero Cole, Fuzz, los Carmine! ¿Cuál es su situación? ¡Lizzy regresó a su convoy, pero sigue desviándose! ¡Clay encontró a un Raven, pero no me puedo comunicar con Cole ni con Fuzz! ¿Sabes algo de ellos? No, todavía no, pero seguiremos buscando No, alpino a morir aquí, pobrecito La lástima Vale, tenemos otro Perfecto Desturador ¡Dips! 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 ulate Futuradora. Tenemos una larva ya. Ok. Parece una larva o un mutante. No sé bien exactamente qué sea. Todavía. Ok. Hay un muñeco explosivo. No te haría. Vale. Y aquí se va a poner. Más complicado. El Brumock. Terminó la evacuación. Control. Aquí Delta. Se corta la comunicación. Estamos en el teatro. Repitan. Sal de ahí, niño. Estás abandonando el asentamiento. ¿No podemos usar el martillo del alma? No cuando no logro apuntar a la maldita cosa. ¡Van a la puerta principal! Baird, estamos atrapados al otro lado de la ciudad. Phoenix, aquí Lizzie. Estás en el teatro. Lizzie, al fin. Afirmativo. Me he desviado como seis veces. Puedo pasar por ustedes. Estoy en camino. Aquí estaremos. Delta, fuera. Aquí dentro. ¡Vamos! Cole. ¡Ey! ¡Ey! ¡Somos nosotros! Nosotros... traemos compañía. Brumock. ¡Al fuego! ¡Ese es el desgraciado que derribó nuestro Raven! ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? El tren Kohn nunca olvidó. ¿Y dónde disparamos esta cosa? ¡Venle a las ampollas! No, me va a reventar. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto lo salvó Pura cagada, literal ¡Ven! ¡Les dije que funcionaría! ¡Berth! ¡Berth! ¡Qué diablo sucede! ¡No puedo controlar él! ¡Ari, cierra! ¡Cierra! ¡Cierra ahora! ¡Oh, maldición! ¡Corran! Los civiles Los propios amigos ¡Ah! ¡Cargo uno! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ay, mierda! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Ustedes, salgan de ahí! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Mucho! ¡Sí! Hasta perdido aún Carmen. No olviden la traición de estos jugones de matar a los pobres Carmen. Vale madre... No se merecieron morir, pero bueno. Terminemos con esto. No tenemos mucho tiempo. ¡Kate! ¿Deberíamos traerlo? Sí, claro. ¿Por qué no? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Cuál es tu problema con Jack? Además de pasar la mitad de mi vida escondiéndome de la CGO, ninguno. ¿Ves? Te lo dije, no eras tú. Es ella. ¡Qué problema! Ok. ¡Oh, sí! ¡Es fantástico! ¿Asesinos de monstruos? ¿Es tu cabeza otra vez? Bel, estoy bien. ¡Él no te hará caso! Dejemos que él lo decida. ¡Ey! ¡Es ella! ¡Ya verás! No pueden pasar con armas de la CGO. Entréguenlas. ¿Sabes quién era mi padre, verdad? ¿Quién era mi madre? Y sin embargo, tu armadura es de la CGO. ¡Qué sorpresa! Mira, no te daremos nada. Solo... haz lo que te digan. ¿Por qué se escondió JD? Menos que por lo mismo. Ah, de acuerdo. Pueden recogerlas cuando salgan. ¡Dejen que pasen! Está junto a la granja de vapor. Procura no causar problemas. Eso depende de él. Vale. Ahora vamos a visitar un pueblo. Interesante. Pues sí, hemos convencido a muchos forasteros de unirse a la CGO y luchar. Pero... Tengo la sensación de que este hueso será más difícil de roer. Discreto de gusano perforador. Ah, interesante. Vale. Bien, chicos. Aquí lo vamos a dejar. Porque aquí termina el capítulo. Espero les haya gustado. Soy Vir, me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. No sin antes decirles. Estudien mucho y salgan eso, princesas. Nos vemos. Chao. Ven, suscríbete, comparte este video. Ven a ver Gis. Nos vemos en otro video.